Con un éxito roto En el segundo se presentaron los Freddy's en Uruapan, agrupación que hizo vibrar y revivir gratos momentos de romance a miles de parejas, quienes abarrotaron la Plaza Morelos de Uruapan, ello con el motivo del Día del Amor y de la Amistad. Durante dos horas, los Freddy's se emocionaron al público con temas como Déjenme Llorar, El Cariño que Perdí, El Primer Tonto, Amor de los Dos y otros éxitos de su amplio repertorio. Hoy te le creí, y rendido me tuvo a sus plantas, hoy te la perdí, y en su casa... Déjenme Llorar, porque estoy herido, y en este mundo, han llorado nunca, por algún motivo... A la velada romántica asistieron muchos jóvenes y sobre todo una gran cantidad de parejas adultas, quienes en un ambiente de armonía disfrutaron el 14 de febrero cantando las melodías que ofreció dicha agrupación musical, que lleva más de cinco décadas cosechando éxitos. El evento fue presentado por el Ayuntamiento de Uruapan, el cual fue totalmente gratuito. Dicha agrupación fue fundada en 1962 en Guadalajara, Jalisco, y son caracterizados por cantarle al amor con ese sentimiento que los identifica. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Y yo también era solo ¡Ahí, amor! ¡Ahora es conmigo, amigo! ¡Ahora hace lo que sólo está bien! ¡Arnañale! Gracias por ver el video.